Esos haters te mintieron, ganaron el juego Sola me deja tener con un par de agujeros Que no me hablen del amor, que yo ya no les creo Ahora ando jugando a ver quién dispara primero Y bla, 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 dame toda la plata Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata Me dijo, soy la mejor y tenía 20 gatas Pero te fortalece, lo que no te mata Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting peace, brinda su salud Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting peace, brinda su salud No vas a volver a conseguir un booty como este De todo el flow, de todo el sur, lo mejor del oeste Vas a llorar por mí, lo juro que el cielo es celeste Y yo voy a olvidarte, cueste lo que cueste Y ese melodrama me lo vio venir Que bla, 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 te confundiste y me querés a mí Que desde que te fuiste no puedo dormir Que cuando me siento triste no sé a dónde ir, baby Y no sé qué mentira o qué verdad Solo sé que ya no siento nada, nada de na' Voy a pedir una nueva nueva pa' Navidad Aunque por un par de millones lo podemos arreglar Y si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero Y el talento pa' matar a todos esos raperos Un alambo color rosa pa' llegar primero Y cortarle al cuello a Cúpido por embrollero Y si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero Y el talento pa' matar a todos esos raperos Un alambo color rosa pa' llegar primero Y cortarle al cuello a Cúpido por embrollero Y así ando esquivando, disparo, me paro Entre tanto feca veo todo claro De todo el mercado, el producto más caro These bitches know me, they're talking about me No saben nada de dónde salí Yo querrame pa' llegar hasta aquí Creíte lo que dijeron de mí Y me importa una mierda, baby, rest in peace, oh Fresh, baby, siempre cool Maté todos mis sentimientos con una queful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón, rest in peace, brinda su salud Y ahora I'm a fresh, fresh, baby, siempre cool Maté todos mis sentimientos con una queful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón, rest in peace, brinda su salud 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 Al corazón, rest in peace, brinda su salud